Aquí puede haber una oportunidad Con algo no está a gusto el técnico visitante Cuando se... ¡Bel disparo! Fantástica definición de chilena Esos goles que quedan guardados en la retina de los hinchas Es un centro más a la bolsa Mario de este jugador Que ha coleccionado asistencias por doquier jugando así Es un espectáculo